Inés Mucho que pase el tiempo Ni nadie Inés Guardaré cada abrazo Que me da Tus te quiero Pronunciados Perfecto Quiero ser el loco Aquel que ruega Por tus besos Quiero descubrir Lo que hay detrás De esos heredados Ojos sabios Inés Nunca busques La facilidad Nunca vendas Por pereza Tu sueño Inés Este mundo está plagado De bondad No permitas Que los mierdas Te amarguen Te amarguen Quiero presentarte Al zorro aquel Que viene el bosque Quiero prejuzgar Como un mortal Tus amores Tus amores Y tus compañías Te amarguen Te amarguen Te amarguen Enés Te amarguen Te amarguen Te amarguen Te amarguen Gracias por ver el video